¿Sabías que puedes hacer gelatina con brócoli? Pues es muy sencillo y fácil Y para esta receta necesitamos el brócoli como ingrediente principal Y para que el olor y el sabor no sea tan malo Unas naranjitas Y por último, para que le de un poco de color igual Una zanahoria Y ustedes dirán que solo con esto se va a congelar Pues no, vamos a utilizar gelatina sin sabor o sin gluten Y por arte de magia, vamos a picar Bien, ya tenemos picadita igual la naranja Para esta receta no vamos a utilizar agua ni azúcar Ya que tenemos bastante naranjitas y que va a salir bastante zumo Y las naranjas también compramos las más jugosas y las más dulces Expriman nomás con todas las pepas porque esto luego vamos a hacer mucho Y gracias a los pichos de mi ñaña Tenemos unos platitos de barro y una ollita Esto nos va a ayudar bastante para nuestras recetas Mira, bien jugosas Y por si acaso sí me lavé las manos antes de exprimir Y esto pueden dar Oh, ustedes pueden comer esto A mis hijos así les gustan las frutas Y un dato que no les gusta La carne, no les gusta la carne Ni las verduras Y así es que esta receta es justamente para Y miren cuánto salió el juguito naranja ¿Sí ven? Ahora sí, vamos a colarle Y todo lo que tenemos acá vamos a licuarlo Y desde aquí ya no sirve Igual ya estaba lavado nuestros brócolis Y ponemos ahí Y gente, gracias a doña Rosita tenemos el auspicio De una licuadora Ya que de nosotros estaba media rota Entonces pues miren Tenemos ya una licuadora nueva Y luego ponemos la zanahoria Y esto se tiene que licuar muy bien Y miren, así tiene que quedarles Es como que si tiene sabor al brócoli Pero la naranja combate más que el brócoli digamos Si tiene el brócoli pero la naranja le ayuda bastante Entonces, ahora sí, al fuego un ratito Y en esta cocción vamos a cocinar en esta olla Y ustedes dirán ¿Por qué no cocinas en esta olla? Esta olla solo está hecha el barro Solo está formada y falta aride Para poder cocinar Entonces pues hasta mientras En un video yo les voy a mostrar arriendo mi ollita Y acá ponemos nuestro zumito Y cuando ya esté tibio Ponemos a las gelatinas sin sabor Para la cantidad que yo hice Vamos a poner tres sobres Y tiene que mezclar muy bien Y si ustedes quieren Pueden coger un vasito de agua tibia Y mezclar la gelatina Pero como yo les dije Que no quiero desear nada de agua Pues ponemos directamente La gelatina ahí con sativito el agua Y miren, la gelatina se diluyó Y así como tiene que quedar Con el color de la zanahoria Y el brócoli Medio verde y medio tomatito Y así es que cocinamos aproximadamente Por unos 5 o 10 minutos Dependiendo de la cantidad que tengas Y miren como nos quedó ¿Se acuerdan que yo les grabé un video Que mi mamá me había invitado a un cumpleaños De mi añita a la chiquita Y pues ahí les regalaron gelatinitas Y miren De esta figurita Tenemos aparte unas cosas Juegos de mi sobrina Y unas cositas de botella Y pues aclaramos Que esto todo está bien lavado No es nada Inhigiénico No sé cómo se dice Y voy a probar Un shotcito El último Y pues saludo Siento que sí Va a saber bien Medio ácido Pero sí Está bien ácido Si a mi amigo No le gustan las tres duras Dale No está feo Tiene el olor Sí pero Y miren como quedó Quedó bien bonito Pero más bonito va a quedar Cuando ya esté formadito Y eso de aquí Lo llevamos a la refrigeradora Y después de aproximadamente dos horas Ya está nuestra gelatina Miren Ven Y ahí pues acá tenemos Nuestras gelatinas de sapo Y pues el chiste ahora sí Es que como le sacamos Estamos Amigos continuamos con la receta Y ya está Vamos a probar Pero sabe muy rico Y ahora sí Vamos a probar Un saludo Justo aquí está La olla de mi sobrina De juguete Y pues en este Vamos a partir De una receta No, no, no A ver A ver A ver Tu boca ¿De qué es? De brócoli No ha presido La naranja Pero ha presido Es rico Sí Está bien ácida Nuestra Está acida Está normal Solo que sí Les hubiera cernido Sí, está casi como Bastantes cosas de brócoli Pero pues Está rico, mira ¿Sabe qué? También este Le hubieran puesto Un poquito más a naranja Como que sabía más a naranja Pero Está normal Está rico ¡Oh! ¡Esto sí me salió! ¡Esto sí me salió! ¡Mira! Un tapito Sí, es rico ¿De qué espero? De brócoli con naranja Zanahoria Saludable Natural Natural ¿Tú viste bueno? Está rico Muy rico Pero un poquito más de naranja Voy a prestar ricasso Te juro Y bueno amigos Pues si sus niños No quieren comer verduras Pues una receta Que pueda ser Muy rica y Saludable Y gelatinosa Así es que A ese amigo Dice que me salen Si quieren probar Chico Un poquito No, 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 no Ay, riquísimo Un poquito No sé si me gusta Y amigos Si ustedes quieren A la hora de hacer la mezcla De la naranja La zanahoria Y el brócoli Pueden probar Si ustedes quieren En mi caso no Porque pues aquí está el alimento De la verdura Entonces pues están Así nomás Y lo más recomendable Sería que sí lo hicieran Porque pues acá ya se dio cuenta Y bueno amigos Espero que te haya gustado Esta receta Que está muy buena Y pues Nos vemos en el próximo video Jojo ¡Gracias!